¡Hey! ¿Qué pasa colgados? Bienvenidos a Star Wars... Ah, hostia, Star Wars... Bienvenidos a Jurassic World Evolution. Bienvenidos a este juego de construcción y... gestión de parque de dinosaurios. Así como hicimos con Jurassic Park Operación Genesis, esta vez viene la evolución, viene Jurassic World Evolution. Eh... Les tengo unas ganas que es para flipar. Ya gracias a nuestro queridísimo, queridísimo colega, el Navas, que me comentó, sube Jurassic Park Operación Genesis que está guay. Y triunfó, triunfó en el canal. Pues ahora os traigo este nuevo que es Jurassic World Evolution. Ha salido hoy a la venta, o sea, a la venta no, ha salido hoy, hoy ya se puede jugar. Esto lo he precomprado, tengo también la edición deluxe, tenemos nuevos dinosaurios, nuevos skins para helicópteros, coches y demás, lo tengo todo por ahora. Y es que... yo creo que no necesita mucha presentación. Sin más, vamos a construir este parque, en este caso de Jurassic World, con muchísimos más dinosaurios. El tema de jugabilidad va a ser el mismo que anterior, solamente que con muchos mejores gráficos, con muchísimo cambio en el tema de gráficos. Y espero que también os acordáis con los visitantes en Jurassic Park Operación Genesis, que daban más miedo que otra cosa. Espero que aquí hayan cambiado y lo hayan puesto bien. Porque, Telita, estamos aquí en el menú de inicio, acabo de entrar lo que es ahora mismo. Ahora mismo. Y vamos a ver, vamos a darle a... yo creo que está todo ya configuración, no creo que debamos tocar nada, que yo sepa, aspectos gráficos y demás. Está en ultra, alta, ¿se puede poner ultra? No. ¡Wow! Eh, alta, anti-aliencing, reflejo del espacio de pantalla, no sé cómo vamos a ponerlo. Los reflejos molan. Sombras, la calidad del agua siempre baja, pero bueno, por ahora veo que está bien, todo bien. Vale, pues correcto. Volvemos, controles... Bueno, yo creo que está todo ya bien. Así que vamos a dar la nueva partida y vamos a ver qué nos ofrece este nuevo Jurassic World Evolution. ¡Vamos adelante! Hola, te doy la bienvenida, soy el Dr. Ian Malcolm. ¡Míralo, tenemos ahí! Puede que hayas oído hablar de mí. Bueno, un poco. Bueno. Ian Malcolm. Puede que hayas oído hablar de mí. Bueno, mejor dicho, deberías haber oído hablar de mí, sobre todo ahora que estás aquí. Ante ti se encuentran las islas que debes gestionar. Si es que puedes. Las cinco muertes. Dios, ojalá. Ojalá hubieran sido solo cinco. ¡Wow! ¡Qué caro! Es un lugar tan bueno como cualquier otro para empezar. Isla Matanceros. Relativamente estable. Sí, aquí puedes coger experiencia. Y deberías, porque vas a tener que manejarte con cosas grandes, rabiosas y hambrientas. Y te interesa estar bien preparado para eso. Copyright, copyright, que el copyright se va a poner fino. Vale, pues... Vale, mira, soy Cabot Finch. Relaciones públicas y gestor de crisis. Y estoy aquí para ayudar. Empezarás construyendo un laboratorio de creación Hammond. Laboratorio de... Ya hemos empezado con un cercado para ti. Solo tienes que conectarlo al lado. Pero cuidado con los dinosaurios. ¡Ja, ja! Es broma. Pero en serio. Este tío se nota que es un poco tonto. A ver. Ah, vale, vale. Quiero manejarme... Quiero ver un poco cómo son los... Los... El movimiento. Los controles. ¡Eh, mira, que bajo el tren! Quiero... Necesito... A ver, dame un segundo, por favor. Un segundo, nada más. Un instante, un segundo. Algo me dice que tengo... ¡Ah, ja, ja, ja! Vale. El sonido, que estaba muy bajo para mí. Está bajísimo. ¿Qué coño? Vamos a construir... ¡Eh, coño! Cercado. Ah, vale. Laboratorio de creación Hammond. Hammond, claro. Lleva dinosaurios del periodo jurásico a Jurassic World. El laboratorio de creación Hammond permite la incubación, modificación e incluso... Inclusión de dinosaurios en el parque. Se puede venir directamente a los cercados. O sea, vale. Tenemos aquí un cercado. Ok. Coste de la construcción, obstruido, de... Vale, tal y cual. Pero... ¿Por dónde salen los dinosaurios? Esto me interesa saberlo, ¿eh? Ah, vale. Por aquí, donde están los arbustos. Ah, ok. Y el cercado es este, ¿verdad? Sí. Tiene pinta de que sí. Y para girar una construcción... ¿Cómo la hacemos? A ver, vamos a ver. Chemos un pistazo. Espera ahí. Construye laboratorio. Vale. Explore la barra de herramientas para elegir una categoría de edificios. ¡Ah, lo pone aquí! Colocar... Mover... Z, rodar... ¡Ah! ¡Qué majo! Ok. Vale, pues es muy fácil. Vamos a colocarlo en este sitio. Creo que es el perfecto. Centrémonos en lo que vas a hacer aquí. Que es crear instalaciones para dinosaurios en las islas que llamamos las cinco muertes. Un nombre de lo más sugerente. Ja, ja, ja. ¿A que sí? Coño, qué guapo, tío. Mira cómo se... Ja, ja. Cómo mola, tío. Obviamente, tendrás que conectarlo a la red de caminos y la eléctrica ya existentes. Vale, aquí ya se ve... Mira, este icónico es del camino y aquí ya se ve un pequeño espacio donde deberemos conectar aquí el camino. ¿Eh? Solamente hay un camino. Ah, vale. Sustituir... No, camino barato. Ja, ja. Venga, pues del camino barato. Vale, ¿cómo va esto? Aquí podemos escoger dirección. Ok. Ah, mira. ¡Ay, qué caña! ¿Se pueden hacer curvas y demás historias? Bueno, ya lo veremos más adelante. Ah, sí, torcido por chulo. Pues vamos a poner aquí un poco torcido. Ahora llega la verdadera prueba. Incubar a un dinosaurio. Empezarás con un Estrutiomimus. Selecciona el laboratorio de creación y elige un área de incubación. Hay suficientes datos del genoma para tener un dinosaurio viable. Estrutiomimus. No sé cuál es. ¡Wow! Eh... Área de incubación. ¿Cómo? Esto es el laboratorio de creación. Vale. Ver biblioteca de genomas. Mira, tenemos... Este es el Estrutiomimus. Estrutiomimus. Ok. Es como una especie de gallimimus. Feo, pero mola. Tenemos un Ceratosaurio. ¡Mira qué majo! Edmontosaurio y un Triceratops. Vale, no me esperaba que me diesen el Triceratops tan pronto. Pero mola. Eh... Uno de los DLCs que tengo, del Deluxe, nos dan más dinosaurios aún de los que hay. No sé cuáles serán. Estoy viendo ahora... Ah, eh... Velociraptor fijo. Espinosaurio. Bueno, que no soy ningún experto. Este tiene pinta de ser el Rex. No lo sé. Pero... Vale, avancemos. Nos ha pedido un Estrutiomimus, que será este. Hay que... Aquí pone incubar. Modificar genoma. ¿Dónde tenemos nuestra pasta? A ver. Pasta, 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 pasta. Aquí. Vale. Tenemos dos millones. Y vale 30.000. Ok. Está carita la vida. Está cara, está cara. Aquí tenemos el progreso del genoma. Este va a ser igual que, por lo que se ve, que Jurassic Park, Operación Genesis. Necesitas como un 50% o 60% para poder tener un dinosaurio. Pero luego, para que vivan más o tengan mejor... Sean mejores, pues... Requieren ya más ADN. Aquí estoy viendo que con un 44% ya se pueden crear. Ah, no, no. No se puede. Vale. Yo creo que hará falta unos 60. O 65. ¿Vamos a incubarlo? Ya lo. Pues tiene toda la puta razón. ¿Habéis visto el huevo que tenía un código de estos? Vale, lo tenemos. Ok. Ah, soltar. Ah, ya está. Ya ha crecido. Listo para soltar. Vale, tenemos aquí... Eh, ojo. Atención que tenemos el ataque, la defensa, esperanza de vida 40. Que serán 40 días. Resistencia. Imagino que serán las enfermedades y demás. Viabilidad. 66%. Ese es el genoma que tenemos, creo. Puntuación 7. Y piel básico. Vale, vamos a soltar al dinosaurio. Coño, con animación y todo. ¡Víalo! La vida, su comienzo, el momento más preciado. El resultado de incalculables acciones y reacciones. Pruebas y errores. Mutaciones genéticas y combinaciones incognoscibles. Caos. Todo ello lleva hasta un ser que vive, que respira, que piensa. Una entidad distinta y única. Y ahora nosotros, tú, simplemente los produces. Pues, bien hecho. Supongo. Pero, ¿cómo mola, tío? Ya no está... Bueno, sí es feo de cojones, pero ya no es tan feo. Ya no me parece tan feo. ¡Qué majo, tío! Nuestro primer dinosaurio. Que ya no me acuerdo ni cómo se llamaba. Estrucumimus o alguna mierda así parecida. Tenemos. Volver. Mostrar estadísticas del dinosaurio con la R. Ah, tenemos ahí su comida. Agua. Salud. Ok. Comodidad. Pradera. Bosque. Claro, estos dinosaurios también... Estos, por ejemplo, los herbívoros. Requirirán también tener... Arbustos, árboles de más cerca. Para sentirse más cómodos. Bosque, pradera, población... Ok. Socialización. ¿Qué poco vas a tener, corazón? Vale. ¿Y qué es la...? Adiós. A ver, déjame darle otra vez. Que quiero saber lo que es la cámara libre. La Fundación Hammond tiene tres principales áreas de interés. Seguridad, entretenimiento y ciencia. Ya he sugerido a los jefes de las divisiones... ...que se dirijan a ti personalmente. Te ofrecerán oportunidades e incentivos para que formes parte de su equipo. Elige uno de sus contratos. Te ayudarán a desarrollar las instalaciones. Ok. Tenemos aquí... Vale, Peña. Contrato de ciencia. Doctora Cajal Dua. División de ciencia. Vale. Isaac Clement. División de entretenimiento. Ok. Y George Lambert. Que es división de seguridad. Ok. Muy bien. Pues estos van a ser los tres personajes que tendremos a nuestra disposición. Que nos ayudarán a mantener nuestro querido parque a flote. Ciencia, entretenimiento y seguridad. ¿Qué tenemos que hacer? Después de este contrato puedes hacer más trabajos para cualquier... Ah, son como misiones. Solicita contratos adicionales desde la sala de control. Ah, amigo. A ver, vamos a dar un contrato de ciencia por... Eh... Ah, Doctora Dua. Le presento a la nueva administración. Ya sé con quién hablo, Cabot. Soy la Doctora Dua. Dirijo la división de ciencia de esta operación. Vale. Vas a tener que ganarte una reputación en la división de ciencia. No es fácil estando yo, pero ya te las apañarás. Para eso tendrás que supervisar la población de dinosaurios y procurar que prospere. Fácil. Solo tenemos uno. Construye, conecta y abastece de electricidad a un centro de expediciones. Lo haremos ahora mismo. Construye, abastece... Bueno, lo acabo de leer ahora. A la red de caminos de tu parque. Un centro de expediciones te permitirá enviar equipos de excavación por todo el mundo. Ah, ok. En busca de fósiles de dinosaurios. En primer paso para obtener ADN de dinosaurio. Entonces creo que he hecho bien en escoger esta misión. Cambios de reputación. Conciencia. Vale. Recompensa en efectivo. 250.000. No está mal. ¿Aceptamos? Claro que sí, corazón. Pero quiero... Los contratos se pueden solicitar a los jefes de división en la sala de control. Complétalos para mejorar tu reputación y ganar ingresos adicionales con los que expandir el parque. Algo que quería hacer era seleccionar este dinosaurio, pero no puedo seleccionarlo. No me deja, tío. Espero que luego sí. Veo que solamente sea temporal. Porque quiero seleccionarlo, tío. Eh... Vale. Tenemos operaciones. ¿Esto qué es? No nos lo dice. No pasa nada. No puedo seleccionar nada. Centro de expediciones. Esto es. 400.000. Le damos. Lo conectamos a un azul. Esto es enorme. Esto era para girar. Vale. Eh... Igual hay coste de construcción obstruido, claro, por los árboles, ¿no? Habrá que quitar árboles de aquí. Eh, no. No da falta. Un pelín más. Ahí. Bueno, aquí voy a tener un problema grave, ¿eh? Porque ya sabéis que soy muy rarito con esto. A ver. Hay que poner... ¡Quieto! ¿Vais? No. ¿Más o menos por ahí? Eh, por culo. Ahí estamos. Acercándose un poquito más por aquí. Hay limitaciones del terreno. Aquí. Vamos a dar aquí mismo, ¿eh? A ver. Una cosa más. Tu reputación. Vas a tener que controlarla, ¿vale? Si tienes buena reputación con una división, es más probable que te beneficies de ella. Financieramente, quiero decir. Pero, como todo en la vida, hay que hacer equilibrios. Cada división compite por ganarse tu atención. Y si no la consigue, tiende a tomárselo como algo personal. Bueno, bueno, bueno. Bueno, a ver si van a aparecer con un bate de béisbol ahí en mi casa. ¡Eh, qué coño! ¡Mira qué bajos! ¿Hola? La gente cree que el dinero es lo que hace girar al mundo, pero se equivocan. Son los contratos los que lo mueven todo. Las obligaciones y los compromisos. Completa un contrato y tu reputación con la división de ciencia mejorará. Con lo que podrás abordar misiones más complejas y apasionantes. ¡Qué guay, eh! Vale. ¡Está lloviendo! ¡Hostia, qué guapo está la lluvia, tío! ¡Oh, cómo lo peta! ¡Ay, me está dando hasta fresco y todo! A ver. Hemos construido... ¡Eh, transmisión entrante! ¡Ciencia! Tengo una oportunidad interesante que quiero que consideres. Nos permitirá trabajar juntos para crear vida. Pura vida. Si has estado escuchando al Dr. Malcom, sabrás lo importante que es esto para nosotros y para mí. ¡Ay, guapa! Vale, pues obtengo el genoma de Triceratops. Vale, quiero tener un Triceratops. Históricamente, este dinosaurio... Este dinosaurio se ha encontrado en Norteamérica. En concreto, alrededor del yacimiento de la formación Lens. La formación... O sea, la misión fracasará si muere alguno de los dinosaurios requeridos por esta misión. Pero no podemos tener ningún Triceratops todavía. Tenemos que conseguir un 50% del genoma. ¡Oh! ¡Uh! Tomar un millón de recompensa. Fuerza cardíaca. Dos por... Comenzar misión, claro que sí, pero necesitamos más genoma. Y para ello... Quiero irme centro de expediciones. El centro de expediciones... Curiosa, resuelta. Y sabía que no podría resistir esta oportunidad. Así que manos a la obra. ¿Te quieres callar? El centro de expediciones puede mandar equipos... Podemos crear una versión más auténtica de nuestros dinosaurios. Para ello necesitamos un genoma completo. Y creo que estás a la altura del desafío. No me decepciones. ¿Te quieres callar? El centro de expediciones puede mandar... El centro de expediciones te permitirá enviar equipos de excavación por todo el mundo... ...en busca de nuevos fósiles de dinosaurios. De estos fósiles se puede extraer ADN... ...que luego los científicos pueden convertir en dinosaurios en toda regla. Y de eso vivimos. ¿Pero sabéis con quién estáis hablando? Yo creé Jurassic Park en la operación Génesis. ¡Idiotas! ¡Yo soy el puto amo! ¡Beneficios por minuto! ¿Cómo que...? ¡Se fue! ¡Venga, vete! Me dejáis leer. El centro de expediciones puede mandar equipos de excavación por todo el mundo... ...en busca de nuevos fósiles de dinosaurios. Vale, siguiente. Aquí tenemos. Selecciona un yacimiento para iniciar allí una expedición con un equipo de excavación disponible. Tenemos que ir al LANS. El centro de expediciones montará este icono cuando esté preparado para enviar un equipo de excavación. Vale. Tenemos ese icono como de... ...esos, de excavadores. Y ahí está puesto. Vale. Necesitamos mandarlo. ¿Cómo...? Ah, vale, mira aquí. No. ¿Esto cómo se manda ahora? ¿Mejoras? No. En servicio. Formación. Fósiles. A ver, mapa de expediciones. Aquí está. Vale. Vamos a mandar al primer equipo. ¡Coño, Portugal! Portugal. Ceratosaurio. No me interesa. Quiero a por el Triceratops. ¿Qué? ¿Dónde está el...? Yacimiento Jans. ¿Ese? Formación. ¿Dónde están los nombres? Ah, mi Canyon. Sorry, Pac-Tec. Este era. Y ahí tenemos al Triceratops. Pues vamos a mandarlo por aquí. De todas formas, quiero echar un vistazo. Más Triceratops. También tenemos aquí. Estrutiomimus. Toma eso. El Montosaurio. Este sí que lo conozco. Vale, vamos a... Aquí hemos dicho que era. Ceratosaurio. Ok. Quiero mirar... Mira, mira, mira el mapa. Ahora tenemos mapa mundial. ¡La concha de la madre! Antes no era mapa mundial, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, pero ahora tenemos mucha más variedad. Guayangosaurus. ¿Se puede ver también estos? No. Vale, pues vamos a enviarlo a Lance. Que era aquí. Lo mandamos. Guay. Y ahí hay más... Aparte del Triceratops, vamos a tener también el Montosaurio. Y Estrutiomimus. Tiene por restante dos minutos. Tocaté los cojones. Vale, ya estamos. Dinosaurios que atraerán a visitantes a las instalaciones, los cuales traerán capital. Dinero con el que podrás investigar más para construir mejores instalaciones y crear más dinosaurios. Y ahí lo tienes. Un círculo de vida, desarrollo y recursos. Naturaleza y comercio. ¿Lo ves? Es sencillo. Me estás empezando a enfurecer un poquito ya, ¿eh? Desgraciado. Tenemos aquí algo. Novedad. Ah, mira. Dinosaurios. Ah, esto es una especie de dinopedia como tenía Jurassic Park. Comparación Genesis, ¿verdad? Dinosaurios. Eh, ¿cómo que no tenemos ninguno? Mira. Este es el que tenemos. Estrutiomimus. Ah, este es el Estrutiomimus. Parece un pollo, tío. ¿Has visto cómo mueve la cabecita? Como un pollo ahí todo majo. Bien, bien. Pero vale, que esto ya no nos interesa. Venga, va. Regresamos. Eh, genes y demás. Bueno, esto es para... Echarse un ratito ya ahí echando un vistazo, ¿eh? Muy bien. Pues hemos construido este otro... El centro de expediciones. Tenemos investigación. El centro de investigación te permite mejorar el parque de varias maneras. Con nuevos edificios, mejoras y mucho más. Vamos a estar todo el rato hablando. La investigación te permite mejorar y desarrollar varios aspectos de las instalaciones. Me interesa. Eh, puedes investigar genes nuevos y mejorarlos con los que modific... Eh, con los que modificar tus dinosaurios. Como por ejemplo, aquí tenemos de algún tipo de lagarto, rana, pájaro... Esto es un... Un gecko. Eh, para que estén disponibles algunos artículos hay que cumplir requisitos de reputación de división. Hay que ganar... Vale, hay que ganar ese tipo de reputaciones con todos. Claro. Ok. Ver investigación. ¿Qué tenemos por aquí? Qué chulo. Investigación... Fósiles. Genética. O sea, tratamiento médico, mejoras de edificios, edificios y cercados. Me interesaría un poco igual también de cercas de... Ok. Nueva investigación disponible. Eh, acero, ligero, electrificado. Cercas, electrificadas. Ok. No las tenemos aún. Centros de investigación necesarios. Uno. ¿Hola? ¿Van a hacer falta más de un centro de investigación? Coste. 200.000. Creo que podría darle y merecerá la pena. Le estoy dando ya. Le estoy dando ya. Vale. Ok. Investigasando. Ah, mira, de aquí podemos mover... Ah, ok, ok, ok. Extrae genomas de los fósiles que se han reunido en el centro de fósiles. Así aumentará la cantidad de datos viables de que dispones para crear dinosaurios. Extrae fósiles para crear genomas para cada dinosaurio. El centro de fósiles te permite extraer ADN de fósiles y ámbar para crear nuevos genomas de dinosaurio. ¡Qué emocionante! No serás tonto, ¿no? Los genomas viables te permiten crear dinosaurios en el laboratorio de creación de jamón. Vale, lo hemos visto antes. A veces las expediciones traen hallazgos adicionales que se pueden vender. Ok. Vale, tenemos estos tres nuevos. Mira, este tiene pinta de que se puede vender, ¿verdad? No hay ningún ADN de dinosaurio para extraer. Vender por 80.000. Vendemos. Ok. Y este se puede extraer para estos... Estos ámbares también estaban en Jurassic Park, Operación Genesis. Que pueden dar... Ah, mira, esto ya nos lo dice. Coño, en Operación Genesis no te decían de qué tipo de dinosaurio era, pero aquí sí que te lo dice. Que no me ha destruido Mimus. Esto también es Tito y Mimus. Triceratops. Pues este debe ser bastante chetado, ¿no? Vale, voy a empezar por estos porque igual lo completo y merecería la pena venderlos. Si no, nos indican también cuántas estrellas tiene. Eso me gusta, ¿vale? Vamos a extraer ADN. Ah, que pide pasta también. ¡Ay, Dios mío! ¿Y cuánto le cuesta? Unos 30... Sí, 30 y... 40 minutos o por ahí, ¿no? 40 segundos, perdón. 40 segundos. Ok. ¿Y cuánto era cada uno? Bueno. Vamos a dejar esto que vaya... Esperamos 20 segundos. Venga, 20 segundos. Vamos a ver, esperar. De aquí podemos cambiar... Ah... Aquí tenemos lo de paleontología, expediciones, los fósiles y aquí las mejoras. Aquí está como lo de información que hemos visto antes. ¿Esto qué es? Viaje entre islas. ¡Coño! Tenemos varias islas. ¡Eh! Estás aquí, por si no lo tienes claro. Ok. Aquí estaba Jurassic Park. Esta es la oficial. Isla Nublar. Aquí la tenemos. Eh... Isla Sorna. Aquí es donde en las películas criaban a los dinosaurios y luego los llevaban a Isla Nublar. Ok. Isla Muerta. Una isla arriesgada para gestionar las instalaciones de... Goza de... Arredores... Arredores... Ok. Tacaño. Isla Tacaño. Isla Pena. Ok. ¿Y esto? Gestión de Isla Matanceros. Eh... Vale. A ver, ¿cómo va esto? Hemos terminado, ¿verdad? ¿No? Sí, hemos terminado. Sí, sí. Vale. Esto nos daría... Vamos a darle más. Extraer ADN. 20.000 más. Y a ver si conseguimos llegar a... A un nivel alto y si podemos vender este ámbar. Vale. ¿Qué más tenemos que hacer ahora? Eh... ¿Qué más tenemos? Vale. Sal. Misión vida prehistórica. Ah, sí, el de Triceratops. No he acordado que estamos haciendo lo de Triceratops. Entonces aquí tenemos... Ah, mira, tenemos aquí fácilmente. Ok. Hasta vista, vista, vista. Visitantes. Tenemos... Sí, tenemos de Triceratops. No sé si con este de dos estrellas llegaremos al 50%. Aquí hay una lista, o sea... A ver. Dos de seis. Una cola. Como iba haciendo yo. Una cola de extracción, como había en Jurassic Park. Creo que sí, ahora de aquí. Extraer ADN. Sí, dos de seis. Aquí habrá tres de seis. Y cuatro de seis. Ok. Solo podemos tener seis en la lista de extracción a la vez. A ver si con esto esperamos el poquito tiempo que nos queda, 10 segundos. Y a ver si nos da el 50% y completamos esta misión. Esta primera misión. Me gusta el tema de las misiones. Me gusta bastante. Le da un toquecico. A ver si ahora... Nos da... Hacer un ligeros licificado. Vale. Hemos conseguido la mejora también. Ya no tenemos más aquí, ¿verdad? No. ¡Wow! Este es Lambert. Jefe de seguridad. La tuya, la suya y la mía. Recibe la bienvenida a las islas. Este es nuestro dilema básico. Queremos mantener a los animales bajo control al tiempo que fomentamos conductas instintivas. Porque estos animales tienen potencial para el combate. Mira, el miedo de todos, y me incluyo, es que estos animales escapen y acaben sueltos por el parque. Pero no podemos explotarlos globalmente sin correr algunos riesgos. Estoy viendo algo que no me está gustando una mierda, pero nada, nada, nada. ¿Qué es esto? Si subo reputación con seguridad, bajo con entretenimiento y conciencia, tío. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Se odian? ¿Se llevan a matar o qué? Obtene al menos 60% del genoma de un dinosaurio, ¿vale? Tener más genomas viables nunca viene mal. Así que fíjate en este contrato. Sí, sí, aceptamos. A ver si con el 60%, que igual lo tenemos ya con el bicho este feo. Tenemos 74, así que ya deberíamos de completarlo. Ok. Estos siguen llegando. Fósiles no traen nada nuevo. ¿Cómo va el tema de los fósiles? ¿Cómo sabemos cuánto le falta por completar? Dos minutos. Ah, pero que estaban parados o qué. Cabrones. ¿De qué voz de excavación? Uf, tendré que ir poco a poco. Ah, mira, aquí tenemos la reputación. Ok. Ok. Vale. Con la calma. Tenemos cercados. Este es el nuevo cercado. Impide que los dinosaurios se acerquen demasiado a los visitantes. Cada tipo de cerca ofrece distintos niveles de seguridad y resistencia al daño. Bien. Ok. Tenemos esta otra misión. Ah, nos falta un poco más del Triceratops. O sea, no hemos llegado al 50%. Ok. ¿Esto qué era? No. Nos falta un poquito más del Triceratops. ¿No podemos verlo? ¿En serio? ¿Y dónde veo los genomas ajenes? Triceratops. Madre mía, no hay cosas que hay aquí, colega. Está bien, está bien que haya muchas cosas, está bien. Pero, hostias, me va a costar un poco aún, eh. Disculpadme si me cuesta un poquito. Dureza de dientes y garras. Dureza de escamas y piel. Fuerza muscular, cardíaca y pulmo. Pulmo. Pulmonar. Será. Pulmones. Pulmonar. Buena digestión. Ah, saca cada uno. Ah, qué grande. Tenemos estos cuatro, cinco. Génomas de animales para completar el ADN de nuestros dinosaurios. Ok. Misiones, finanzas, repudinación. ¿No puedo ver el genoma de mis dinosaurios, tío? Vamos a extraerlo porque veo que solo tengo 80 y poco por ciento. Eso es. No tenemos nada aquí. No. Estiva sal. Genética, médica, edificios o mejoras de edificios. Vamos a darle a tratamiento médico. Va a empezar ya con la medicina, ¿vale? Tenemos virus resfriado común. Vea, nos lo dan ya gratis. Perfecto. Y podemos mejorar al parásito de... Anxilostoma. Tratamiento médico de dardos. Vale. 125. Nos lo podemos permitir. Vamos a darle. Y así tendremos una pequeña mejora médica más. Que nos va a venir de perlas. Coño, mira, nos han venido más. De donde tenemos a los muchachos. Mira, vamos a vender esto. Esto es también para vender. ¿Es una mierda? Coprolito. Es una mierda, es verdad. Coprolito. Qué gran frase, tío. Qué gran palabra, mejor dicho. 40.000 dólares. Un trozo de mierda. Fosilificado. Me gusta, tío. Ya, ya está. Vale. Este ADN. Mira, nos viene de perlas, tío. Extraer. Y luego a ti. Y mira, con este también podremos sacarlo. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Dónde tenemos nuestros genomas dinosaurios, tío? Paleontología, archivo, ubicaciones, yacimientos, genes y dinosaurios. Debería estar aquí, pero no. Solo me son los que tienen ya más de... ¿Sabéis lo que os digo? Me gustaría ver esta lista de dinosaurios que tengo yo con los genomas. Y saber cómo voy con cada uno. Porque ahora mismo no sé cómo está el Triceratops. Eres una putada. O sea, hay que darle a mano. Ah, hay que darle a mano. Gastas un dinero. Hostia, aquí hay que pagar por todo. Me cago en todo. Venga, dale, dale. ¡Triceratops, lo tenemos! Más misión cumplida. Por ahora estamos progresando mucho. Creo que estoy en el umbral de algo maravilloso. Y en parte, te tengo que dar las gracias por donde me encuentro. Ahora tenemos que incubar, criar y alojar a nuestro dinosaurio. Entonces, sabremos si nuestros esfuerzos han valido la pena. Contrato completo. No levantaste el pie del acelerador hasta que ese contrato cruzó la línea de meta. Tenemos genoma viable. Edmontosaurios. Bien, tenemos Edmontosaurios. Y también tenemos que tener el Triceratops. Ok. Aquí está, biblioteca de genomas. Esto es lo que me refería. Aquí podemos ver cómo está cada uno. A este peringado lo tenemos a 85. Me gusta, me gusta. Y dentro de poco te podemos tener alceratosaurios. Como os dije, hace falta un 50% para poder sacar un dinosaurio. Y luego ya, pues de ahí depende de lo que consigas. Ok. Podemos tener ahora estos tres tipos de dinosaurios. Ya sabéis cómo soy. Bueno, podemos tener uno. Pero ya sabéis cómo soy que prefiero esperar un poco a tener más. Buah. 230.000. Como os digo, es mejor esperar un poquito más. A tener más genoma. Conseguir más genoma de dinosaurio. Antes de tener... Antes de sacarlo. Y ahora puedo... Ahora sí que puedo... Bien. Puedo pulsarlo. La cámara es un poco... Un poco mierder. Porque no puedo bajarla. No puedo bajarla. ¿Por qué no? Bueno, bueno. Un poco mierder. La cámara, la verdad. Vale, me gusta. Ok. Más. Tenemos incuba y suelta al 50%. Ah, tenemos que incubarlo. Venga, vamos a incubar un Triceratops. Y así completamos la misión. Vale. Segundo dinosaurio que vamos a tener. Por lo que veo, por ahora, solo podemos incubar dos a la vez. Que no está mal. Creo que en Jurassic Park, Operación Genesis, solo podías incubar uno a la vez. Creo. Está bien, está bien. ¡Eh, han vuelto! ¡A tope! Vale, han vuelto, han vuelto, han vuelto. Quita esto. Eh... Dámelo. ¿Qué me traéis? ¡Otro coprolito! ¡Ja, ja, ja! Véndelo, vende la mierda. Eh... Con esto... Esto también es para vender. ¿Esto qué es? Renio. Pues guay. Más de este. Que me viene de perlas. Y este también lo quiero. Vale. Vamos haciendo poco a poco, ¿no? Vamos haciendo. ¡Bien, lo tenemos! ¡Soltad, dinosaurio! ¡Nuestro segundo dinosaurio! ¡Qué belleza, joder! Quita el ratón. Los nuevos especímenes, perdón, dinosaurios, están satisfaciendo las expectativas. Pero queremos que prosperen. Esa es tu próxima tarea. Asegurarte de que están bien atendidos. El bienestar de los dinosaurios. La diferencia con los dinosaurios es que no tienen ninguna referencia para entender a los humanos. Así que... No esperes muchos agradecimientos. Ya, ya imagino. ¡Qué grande! ¿Quién me iba a decir que mi segundo dinosaurio en este juego iba a ser un triceratops ya directamente? TRC001. Bueno. Eh... ¿Podemos ponerle nombre? ¡Ah, sí que podemos ponerle! Vale, pues podemos ponerle nombre. ¡Joder! ¡Cómo mola el tema! Pues voy a dejar que vosotros, y vosotras, por supuesto, le pongáis nombre a nuestro primer triceratops y a por la gallina esta turuleca. El Estrutiomibus. Ponedle nombre a estos dos, por favor, y yo me encargaré de ponérselos. No os preocupéis. Lo escribís en comentarios y yo se los pongo. Eh... Si ponéis más de uno, pues coger el que más gracia me hace, me imagino. Así que vamos a ver qué más tenemos aquí. Construye un alimentador de herbívoros. Coño, hay que ponerlo, es verdad. ¿Dónde estará eso? ¿Dónde? Construzado. Operaciones. Electricidad, demoler. Conformación. No. Exitantes. Operaciones. No. Vale, pero ¿dónde está eso? Esto no es. Esto es modificar el terreno, que también lo tenía... Electricidad. No, esto no puede ser. Visitantes. Recepción de emergencia. Hotel. Joder, tienda de regalos. El restaurante de comida rápida. O sea, qué grande, tío. Esto es muy... Esto es muy Jurassic Park. Operación Génesis, tío. Me encanta. Hola. Eh... ¿Dónde está esa mierda, tío? ¿Cercados? No puede ser. ¿Eh? ¿Están cercados? ¿En serio? Alimentador de herbívoros de suelo. Vamos a meterlo... Esta zona es más de llana. Me parece un buen lugar para colocarlo. Y así se acerca un poquito a la valla, ¿no? Mira, es más. Igual lo ponemos aquí. Y en un futuro tiro estos árboles y pongo aquí un mirador, si es que existe. Así que por ahora vamos a darle aquí, que además está cerquita del agua. Ahí lo tenemos. ¿Cómo funciona? Supervisando con gran interés lo que has estado haciendo. Y me decepciona que la doctora Dua te encomendara esta tarea a ti, en lugar de haberme puesto al tanto como debería haber hecho. Más tarde lo hablaré con ella. Coño, mira quién era. Henry Wu. Al igual que nosotros, cada dinosaurio tiene una dieta particular. Recuerda poner el tipo de alimentador correcto en los cercados. Yo soy de carne roja. Fui, este tío me da un asco. Le estoy cogiendo un paquete a esta tontulaba. Los alimentadores dispersan comida cada varios minutos y desechan las sobras. Los equipos de guardas deben reabastecer periódicamente a los alimentadores. Tienen que reabastecerlos a mano. Anda. Periódicamente. ¿Y lo hacen ellos o tengo que hacerlo yo? Tengo que darles la orden. A ver. Los dinosaurios grandes ingieren más comida que los pequeños. Compartir un alimentador entre demasiados dinosaurios puede provocar que algunos dinosaurios pasen hambre. Ok. Esto está bien saberlo. Los dinosaurios con 0% de agua o comida perderán salud por inanición, coño, o deshidratación. Lo que puede provocar la muerte rápidamente. Inanición es que se mueren de hambre. Vamos a ver. Eh, deshidratación que se mueren de sed. Continuar. Ya nos traen el arbusto. Ok. Mira qué grande. Automático, chaval. Ja, ja. Ahí tenemos. A ver si nuestros pequeñines van para allá. Estado de comida fresca. Reserva 9 de 10. Ah, hay 9... O sea, hay 10 comidas. Acabamos de utilizar ya una. Ok. Y cuando se acaben esas 10 habrá que reponerlos. No sé si lo haremos a mano o si tendremos que darle a la orden de reponer o lo harán automáticamente. También veo que podemos ponerle nombre. Me gusta. ¿Esto qué es? Desactivación. Ah, esto es para desactivar el lugar. Ah, me gusta. Producción de alimentación de nutrientes adecuados para los dinosaurios. Tal y cual. Vale, me gusta. Coño. Tenemos una nueva oferta a la que deberías echar un vistazo. Aumenta el valor de tu parque a 5 millones. Tengo un contrato que podría ser interesante. Ok, cambio de reputación. Mazo de ciencia, menos entendimiento y menos seguridad. Tío, ¿por qué? ¿Por qué tienen que bajar las otras? ¿Estamos tontos? Se llevan a matar, eh. Los de ciencia se llevan a matar con unos... Bueno, todos en general se llevan a matar, macho. Vaya mierda. Venga, aceptar. Este ha ido como un rayo. ¿Y dónde está nuestro queridismo trike? Ahí está. Este prefiere... La hierba que ha nacido libre. Pues, vale, tenemos otra visión. Llega el valor del parque, ¿vale? No sé cómo mirar el valor que tenemos ahora mismo, que tiene ahora mismo el parque. Reputación. Centro de ciencia. Contratos. Misiones. Finanzas. Puede ser aquí. Beneficios por minuto. Vale, tenemos beneficios. Aquí podemos ver si tenemos beneficios o pérdidas. Oh, eso me gusta. ¿Dónde está el valor de nuestro parque actual? Vente a la entrada. Beneficios de... Gastos. Madre mía. Esto es para dedicarle un buen rato, ¿eh? Esto es para dedicarle un buen rato. Vale. Esto no quería. Reputación. Tampoco. Contratos. Tampoco. Misiones. Tampoco. Contratos. ¿Qué diferencia hay de contratos y misiones? Riqueza en activos. Aumenta. Ah, vale. Ah, nuevo contrato. Contrato. Solicito un nuevo contrato. Ah, vale. Bueno, pues... Creo que... Vamos a dejarlo por aquí. Ya llevamos 42 minuticos. Que no está nada mal. Nada, nada mal. Misiones. Sí, sí, sí. Tienes que la misiones. Vale, bueno. Eso ya iremos viéndolo poco a poco. Tampoco hay ningún tipo de prisa. En ello. Vale, pues... Tengo que ver cómo está todo. Porque esto es operadores. Operaciones. Centro de la UCA. Ofrece una rápida respuesta aérea a los incidentes en el parque. Ah, esto es el de los de seguridad. Enviar un helicóptero de la UCA para sedar a los dinosaurios. Usar los equipos de transporte para transportar o vender dinosaurios sedados o retirar dinosaurios muertos. Instalación de guardas. Mola. Centro de expediciones. No sé por qué está bloqueado. Porque hemos construido hace poco uno. Lo tenemos, lo tenemos. Vale. Hostia, pues ya hay cositas, eh. Centro de innovación. Esto es como la entrada de Jurassic World, ¿no? Vale. Por lo que se ve, en este juego, en el Jurassic Park Operación Genesis, venían desde un helicóptero, como en la película. Y aquí vienen por este rail, ¿no? Este tren. Que mola mucho. ¿Qué pone, por cierto? Isla Matanceros. Me encanta. ¿Cómo de lejos puedo poner esto? A ver. Es grande la isla, es enorme. Pero ¿hasta qué punto puedo construir yo? Es una buena pregunta, eh. Vale, imagino que podré extenderme por aquí. Aquí, de hecho, hay caminos. Que será para quitar estos arbustos de aquí. Y aprovechar estos claros para construir más cosas. Más cercas y demás. Ok, esto es para la electricidad. ¡Hombre! Supongo. He visto cosas de las que preferiría no hablar. Pero eso no ha disminuido mi dedicación a los dinosaurios. A los raptores, más específicamente. Y a Blue y a mí, en concreto. Tenemos una relación especial. Como la tengo con Claire. Pero menos complicada. Pues si te... La electricidad no es algo que podamos ignorar en nuestras actividades. Sin electricidad, pues bueno, no tenemos ninguna energía. Mira qué bien. Buena clase de ciencias. Ja, ja, ja. Buen, tío. Si te digo que la voz es del... Bueno, en caso de España, del traductor del actor, el original. El auténtico... No, no hay que explicarme, tío. El traductor español del actor. El original, el traductor original, vamos. De las películas. Que me explico muy mal, lo sé. Las centrales eléctricas ministran energía a la isla. Siguiente. Las subestaciones distribuyen electricidad a los edificios cercanos. Que es este simbolito, este circulito amarillo que acabas de ver ahora. Ves, aquí por ejemplo está fuera y ya no tiene electricidad. Asegúrate de que las subestaciones están conectadas a las centrales eléctricas usando torres de alta tensión. Que son estos palitos de aquí. Tan majos y adorables. Ok. Este es el área de electricidad. Aquí por ejemplo podríamos construir edificios. Y de hecho, cuando he construido antes este centro de expediciones, no me dejaba ir para allá porque teníamos este poste de aquí. Esto es lo que hemos visto a continuación, o sea, a continuación, antes, al principio. Y por eso no me dejaba ir para allá. Ok, me gusta. O sea, con cada poste... Ah, no. Esto es un centro. Vale, vale. Esto es una subestación. Y esto es un poste. Ok. Ok. Vale, me gusta, me gusta la idea. De hecho, podemos ver todos. Muy bien. Pues creo que lo vamos a dejar aquí. No, no lo creo. Lo sé. Vamos a dejarlo aquí. Me gusta el tema. Eh, tenemos aquí una puerta. ¡Hala! ¡Abre! ¡Abre puerta y sé libre! Liberamos a los dinosaurios, eh. Que estoy muy loco. Vale, pues me da igual. Vamos a dejarlo aquí. Mira cómo corre feliz y libre. Vamos a dejar aquí, compañeros, este Jurassic World Evolution. Un primer capítulo un poco lento, un poco tranquílico. Mira, tiene hambre. Porque tengo que aprender. Primero tengo que aprender a moverme por este juego antes de hacerlo todo a lo bestia. Eh, me está encantando. Me está gustando muchísimo. No solo gráficamente, sino la cantidad de contenido que tiene el juego. Hay mucho, mucho que está por ver. Y yo creo que está también bastante fácil esta de ver. Está totalmente en español. Algo que me llama, me encanta. Y las misiones me gustan. Hay que ir cumpliéndolas así. Pues tienes algo que hacer. No solo tienes que crear el parque y hacerlo bonito. Sino que también tienes que cumplir misiones. Ok. Pues ahí va, ahí va. Nada. Vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, darle un buen like. Recuerda que es el dedito hacia arriba y no hacia abajo. Y en el caso de que os haya gustado, nos veremos en el siguiente capítulo. Así que nada. Un fuerte abrazo. Y que os den. Un fuerte abrazo.